...de Juan es para informaros de que he tomado una decisión y la decisión es la de renunciar a mi acta de concejala. Dimito como concejala de este ayuntamiento. Dimito por motivos personales, porque creo que no hay nada más personal que los valores, las creencias, las convicciones, lo que uno o una piensa y siente. Y por una parte yo respeto, tengo que respetar la resolución de la Ejecutiva Federal, respeto, tengo que respetar los acuerdos que se han adoptado por parte de la Ejecutiva local, pero no los comparto. No comparto ni esos acuerdos, ni comparto los procedimientos, ni comparto la situación a la que se ha llegado. Y por tanto, como no lo comparto y se me pide, se me exige que como concejala haga una serie de cosas y acometa una serie de acciones, que entiendo que no benefician a nadie y sobre todo, no benefician, no ya al partido, que está claro al Partido Socialista, pero yo humildemente considero que desde luego no benefician a nuestra ciudad. Por tanto, creo que la decisión más coherente y más honrada conmigo misma es la de presentar esta dimisión, que ya le he hablado con mi alcalde, porque lo que no quiero de ninguna de las maneras es ocasionar ningún perjuicio. El perjuicio ya está ocasionado y gravemente y desde luego yo no he sido ni soy, ni quiero ser partícipe de esta situación a la que se llega. Como imaginaréis, tomar la decisión ha sido muy difícil, muy difícil. Soy consciente de que hay quienes lo aprobarán y quienes lo criticarán, eso siempre ocurre, pero como os decía, dada la situación en la que me veo envuelta, en medio de este fuego cruzado, creo que es lo más consecuente. Consecuente, como os decía, conmigo misma, con lo que yo pienso, creo y he vivido y siento, que es la política y el servicio público, y consecuente con mi partido y con la corporación. Ser ser concejala del Ayuntamiento de Linares ha sido para mí un gran honor, una gran responsabilidad y le agradezco mucho, le agradeceré siempre a Juan Fernández que me diera esta oportunidad y que haya confiado siempre en mí a lo largo de estas tres legislaturas seguidas. He trabajado muy bien, muy a gusto, los dos tenemos un carácter vehemente, hemos discutido mucho, yo no he tenido miedo de decir las cosas nunca a la cara, me he sentido siempre libre, porque la política para mí es cierto que es una vocación, no es mi profesión. Yo mi carrera la hice en Granada hace muchos años y tengo una trayectoria profesional y eso me hace sentirme libre y también quiero seguir sintiéndome libre ahora. Por eso también esta decisión. Y como os digo, bueno, pues he trabajado muy a gusto. A lo largo de estos once años he aprendido muchísimas cosas, he conocido a gente fantástica, he trabajado mucho y con mucha ilusión, a veces casi me he sentido muy agotada porque, bueno, no es fácil ser mujer, ser madre y ser política. Y yo, bueno, pues lo he intentado llevar todo para adelante. He llevado y llevo a mis tres hijos, que eran muy pequeñitos cuando empecé en esto. Llevar mi profesión, a la que no he querido renunciar nunca y mantener mi trabajo y además los cargos como concejala, que en un principio fue concejala de igualdad y luego más tarde concejala de recursos humanos también. Todo ese esfuerzo sin duda me ha merecido la pena. Me siento muy orgullosa de todos los proyectos, de todas las políticas que hemos desarrollado. Me gusta pensar que, bueno, que he hecho mi pequeña aportación para hacer un poco mejor la vida de Linares. Para las mujeres, que han sido mi gran debilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para aportar algo para hacer la vida mejor de esas mujeres. La lucha contra la violencia. Me gusta ver que los chavales, por ejemplo, con los cuales empezamos a trabajar a nivel educativo con los proyectos de igualdad ahora tienen 19, 20 años y me gusta verlos manifestándose y sintiéndose feministas. Me gusta pensar que en algo hemos contribuido. No yo, sobre todo, las personas que me han acompañado en este proyecto que quiero mencionar. Porque sin ellas, sin los equipos que tanto he tenido en igualdad como en Recursos Humanos, nada absolutamente, y no lo digo con falsa por quedar bien, sino que es verdad. He tenido esa fortuna y por eso también me quedo tranquila de que todo irá funcionando perfectamente. Han sido unas personas maravillosas. En mi igualdad, pues por supuesto, la compañera Rosa, Juani, Milagros, Isabel, Carmen. En Recursos Humanos, pues desde Pilar, Esther, Josefina, Sole y por supuesto Mónica. Y a todos los trabajadores del ayuntamiento siempre me he sentido muy arropada, muy querida. Los trabajadores de este ayuntamiento son los trabajadores incansables. Sabéis, siempre lo hemos dicho, que hay muy poco personal que estaba ultimando y que saldrá para adelante. El que haya una estructura nueva y se vaya aumentando la plantilla. Vamos a aprobar, se aprobará que ya se queda hecho una RPT, que es el fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y que será muy beneficiosa para Linares, para el ayuntamiento, pero por supuesto para el servicio a la ciudadanía. Y los trabajadores, como digo, magníficos. También quiero agradeceros a vosotros, a los medios de comunicación, que también habéis sido siempre, habéis hecho un trabajo estupendo, habéis tratado siempre muy bien, justamente, y con mucho cariño. Agradecer también, por supuesto, a todos los grupos políticos que han ido pasando a lo largo de este tiempo, de los cuales he trabajado muy a gusto, sobre todo en el área de igualdad, que como sabéis, ese Consejo Local de Igualdad es magnífico y me siento especialmente orgullosa de todas las personas y los colectivos que lo componen. Gracias, infinitas gracias a las asociaciones de Linares, también a los sindicatos que hemos tenido más enfrentamiento, pero que al final hemos conseguido entre todos construir cosas, dejar apartadas los intereses particulares y pensar en el bien común, que es lo que nos tiene que llevar siempre. Gracias, por supuesto, a mi familia, a mis hijos, gracias y disculpas, porque no he estado con ellos todo el tiempo que quizás se merecían. Y pedir disculpas, pedir disculpas por los errores que haya podido cometer, que seguro que he cometido. Siempre he actuado con el afán de hacer, no de ser. Yo soy muy ambiciosa, pero de hacer cosas. No soy en absoluto ambiciosa de ser nada. Sé lo que soy. Y me siento satisfecha con los resultados obtenidos. Ya os digo que he hecho siempre todo lo posible porque yo me creo de verdad a la política y esta situación me duele mucho. Me creo de verdad que es un oficio noble. Me creo de verdad que somos los representantes de la ciudadanía y nos eligen para velar por sus intereses, para hacer la vida un poco mejor, para transformar la sociedad. Y a veces se nos olvidan que son esos los intereses que tienen que primar. Y empezamos a mirar por los intereses tanto particulares como partidistas. Y cuando eso ocurre y se entra en una dinámica destructiva como en la que creo que se ha llegado, no se beneficia a nadie. Nada. Nada sale beneficiado. Y sí, mucho perjudicado. Y sobre todo, quien menos culpa tiene, que es la gente, que es Linares, que es la ciudadanía. Renuncio, como digo, a mi acta de concejala porque, insisto, me parece que es lo más coherente y lo más honesto. Pero en absoluto, en absoluto renuncio, ni lo haré nunca, a mi compromiso con el feminismo, a mi compromiso con el socialismo y a mi compromiso con Linares. Seguiré trabajando en otros activismos que no sean el político, por Linares. Y por supuesto, estaré ahí para todo lo que necesiten cualquiera de mis compañeros, el ayuntamiento, mi partido, mi alcalde, la oposición, para todo el mundo. Para todo el mundo. No es, ni mucho menos esto, un adiós. Es un hasta pronto. Yo no voy a decir yo no me voy, que parezco a la Cifuente. Nada más lejos, ¿no? En absoluto. Pero creo de verdad que... Estoy muy emocionada y me cuesta bastante hablar porque os digo que es complicado. Pero creo que no me siento identificada con lo que está ocurriendo en absoluto. Y ya os digo que tengo que respetar las decisiones que se toman en mi partido, pero como no comparto los procedimientos ni los acuerdos, si dejo de ser concejala no me siento obligada, me siento más libre y no me siento obligada a tener que catarlos porque no me parece que vayan a ayudar, a mejorar nada. Lo creo de verdad, sinceramente. Igual me equivoco, pero es mi opinión. Así que, que gracias. Y lo siento si, por Dios insisto, los errores que haya cometido. Gracias sobre todo a Linares. Como sabéis, yo no nací aquí, pero siempre me he sentido muy, muy, muy querida y muy aceptada. Y insisto, ha sido un honor. Un honor ser concejala de esta ciudad. Yo he estado de viaje fuera de España y, bueno, pues en estas horas, porque he intentado estar un poco al margen y pensar y tal, y cuando he llegado y he visto cómo estaba todo, pues he pensado que era lo mejor. El primero que se lo he comunicado es al alcalde y, bueno, y luego ya empezaré todo el procedimiento, que sea necesario, claro. Bueno, renuncio al acto de concejala porque en este momento la situación, no quiero ser partícipe de esta situación. No voy a contribuir a lo que está ocurriendo de ninguna de las formas. Y me siento, siento, yo estoy, yo soy militante. Hay una serie de decisiones, tanto a nivel federal como a nivel local, que me obligan a tomar una posición. Como yo no estoy de acuerdo con esa posición, con esos planteamientos, pues creo que lo coherente es renunciar a ser concejala, al acta, y quedo libre de tener que asumir ese tipo de comportamientos, que es que no estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo con esas decisiones que se han tomado. Democráticamente, mayoría, por tanto, tengo que atacarlas. Pero no lo comparto. No me parece que, ni comparto cómo se ha llegado a esto. Es que no me siento para nada identificada con este modo de proceder. Desde hace tiempo, ¿no? Cómo se ha llegado a esta situación. No puedo, no sé cómo expresarlo de otra forma. Es, ya os digo, es la decisión de todas las opciones posibles que tenía en esta situación, es la opción que más, en consecuencia, está conmigo, con mis valores, con mis creencias. Por eso decía que es una decisión personal. Y yo tengo que actuar siempre lo he hecho, en consecuencia, con mis valores, y con mis creencias y con mis principios, que es lo que rige realmente, ¿no? El estar en un partido político o el dedicarse a la política. Es una cuestión de principios y valores. Pues tengo que ser consecuente con ellos.